Son las 7.52, las 6.52 en Canarias, seguimos en Cuerpos Especiales y ha llegado el momento de sentar cátedra en una nueva Carta a la Ciudadanía. Y el cartero me ha dicho que no hay cartas para mí. Venga, otra vez. La Carta de hoy no va dedicada a una persona, va dedicada a varios lugares de la geografía de España. Por favor, Nacho, procede. Sí, porque hoy, 1 de octubre, es el Día de los Pueblos Más Bonitos de España. Yo quiero lanzar la siguiente reflexión. ¿Por qué, para poner en valor un pueblo, este tiene que ser bonito? Vamos a ver, en Cuerpos Especiales estamos en contra de la normatividad arquitectónica, así que esta carta va dedicada a los pueblos más feos de España. Van por vosotros. Queridos pueblos más feos de España, ¿cómo se mide la belleza de un pueblo? ¿En los colores del rosetón de su catedral? ¿En el olor a azar de las flores de sus patios? ¿Es acaso la arquitectura gótica, el ser rubio con los ojos azules del mundo de la construcción? ¿Hacer una lista con los pueblos más bonitos de España es tan ordinario, desfasado y sin sentido, como hacer una lista con las tías más buenas que están en tu clase? Por favor, pensad esto un momento. ¿Puede un pueblo considerarse hermoso si tiene bonitas vistas pero gente fría de corazón? ¿De qué nos sirve la luz de sus calles si no hay luz en los ojos de sus vecinos? La verdadera belleza de un pueblo reside en sus habitantes y en los recuerdos que estos han recreado en sus calles. Da igual lo que digáis, ¿no hay ruta del cerezo en flor que pueda compararse con la rotonda de elegido en la que el Rubén y la Sandra se quitaron el casco de la moto para darse su primer beso? ¿Donde tú ves una plaza fea con una estatua ecuestre y un perro llamado Whisky que te han dicho que por favor no acaricies? Yo veo el lugar donde Eulalia y sus amigas ríen tomando churros con un chocolate los sábados. Así es, los pueblos que tanto criticas no tienen casitas blancas, ni alcazabas, ni viñedos, ni los necesitan. Se valora poco la belleza de una factoría de cítricos a pleno rendimiento. En conclusión, todos los pueblos son igual de válidos. Tengan playas de arena blanca o pura carretera de asfalto. La España vacía no son esos pueblos feos que habéis dejado atrás. La España vacía sois vosotros, que no tenéis corazón. Además, ya sabéis lo que dice la cultura popular. La suerte de Torre Pacheco, Frigiliana la desea. Atentamente, cuerpos especiales. Bravo.